Natalia, no te he preguntado tu canción favorita, pero ¿cuál sería tu canción favorita? ¿Mi canción favorita? ¡Guau! ¿Sabes que no tengo una que sea como la favorita de todos los tiempos? ¿Eh? ¿No tienes una como...? A ver, ¿cómo te diría yo? Ayer Pau escogió esta. Hago así. Hago una canción con la que te despiertes ahí. Hago una canción con la que me despiertes. Pues la verdad es que no. Y creo que no puedo bajar esto. Bueno, pues bienvenida, Natalia Vantage. Me hace mucha, mucha ilusión que estés aquí. Y aparte de saber cómo hacer growth, de hace muchos años que nos has conocido y de haber colaborado con algunos proyectos, felicidades porque eres una súper mega profesional y sabes un montón de growth. O sea, Natalia, bienvenida aquí con Cristian Vitales de atrás y Pau también. Y una canción favorita. Hemos puesto esto. Piénsalo, ¿eh? Que de aquí al final me gustaría que tuviésemos alguna canción favorita. Vale, perfecto. Qué bien, Natalia. ¿Cómo empezaste en todo esto del growth? ¿Cómo empecé con growth? Pues fíjate, creo que antes de saber ni siquiera que estaba haciendo growth, ya lo estaba haciendo en varias empresas. Porque al final se trata un poco de todo el ciclo de la experimentación, ¿no? De las cuales sacas los aprendizajes y los estás luego incorporando a nuevos experimentos y un poco miras por dónde puedes escalar, ¿no? Entonces, creo que muchas empresas hacemos growth, aunque no lo sepamos. Pero obviamente cuando le añades una capa de metodología y consistencia, pues es cuando empiezas a tener resultados. Entonces, en este aspecto, de una forma muy consistente, lo empecé a aplicar en Cantox. Cuando estuve en Cantox, muy en... en 2000, sí, hace... en 2015, creo, que recordar. Dos años. Sí. Y luego, cuando salí de Cantox, ya monté mi consultora y ya trabajé con varias empresas puramente de la metodología de growth hacking, que la modificé un poco. Le he tenido un nombre Agile Growth Marketing para añadirle... hay unas capas más, ¿no? Por encima de growth. Qué bien, qué bien. Gracias a todos por escucharnos. Abraham, Alejandro, Cristian, Denis. Por favor, seguir a Natalia en Insta, en LinkedIn, en todos los sitios. Ahora, Cristian, nos postearán... Nos postearán... Nos postearán... A todos, muchas gracias por estar aquí. Acordaros que el que paga la fiesta es Find That Leak y Scrabbing. O sea que el martes creo que haremos un webinar que nos compartiremos también. O sea, venir. Si no estáis comprando, comprarlo porque es que es la hostia. Y os voy a contar cómo conocí a Natalia. Hace, no sé, unos cuantos años yo fui con un comercial, fuimos ahí y me dijo, ¿tú no sabes qué podemos hacer a audiencias? Yo, ¿qué coño es una audiencia? Y ahí nos enseñaste un mundo, ¿no? Y a mí me encantó que en Cantos hacíamos, pues, cositas, cosas, cosas hacíamos. O sea, que felicidades y ya, pues, que tu mente creativa y de experimentando. Yo la he visto en full throttle y mola un montón. Cuéntanos algunas experiencias que has tenido o esas ideas o cómo no te vienen, cómo las aplicas, cómo los mides, temas de estos así. Pues, al final, eso me lo pregunta mucha gente, ¿no? Porque cada uno quiere escuchar de que hay un growth hack maravilloso que se aplicará a todas las empresas y de una forma casi mágica te aportará el crecimiento, ¿no? Pero es muy importante analizar cada negocio y cada producto y ver si estás ya teniendo product market fit o no lo estás teniendo. ¿Qué es product market fit? Para los que no sepan. Vale, para los que no sepan, Sean Ellis, que es el padre de growth hacking, ¿no? Él ha hecho el coining de la palabra. Y también lo hemos entrevistado. ¡Guau! ¿No sabías? No lo sabía que has entrevistado. Ahora, porfa, Cristian, ¿puedes compartir el link de Sean Ellis aquí? Sí, sí, sí. Pues, lo que dice Sean es que tienes product market fit cuando mínimo 40%, bueno, 40% más, ¿no? De tus clientes dicen que estarían muy decepcionados si ya no podrían utilizar tu producto. O sea, tú tienes product market fit cuando realmente tienes gente enamoradísima de lo que estás haciendo, de tu producto y sabes exactamente qué tipología de gente es. O sea, tú tienes un nicho, lo podemos analizar y en base a este nicho se pueden crear los mensajes, las campañas, experimentos, ver cómo intentamos que lleguen más personas de estas que ya están enamoradas de tu producto. Si todavía no lo tienes, hay que trabajar el producto. Si ya lo tienes, pues, según cuál es el momento ajá, ¿no? De estas personas. ¿Qué es lo que más valoran? ¿En qué situación creen que tu producto les ha salvado la vida, no? Un poco como se hace en Find That Lead. ¡Hostia! Necesito contactar con esta persona. ¿Cómo lo hago? Pues, mira, ahí tienes su email, ¿eh? Pero, ojo, no le hagas spam porque si mandas email a mil personas no te va a funcionar. O sea, úsalo inteligentemente porque ya sabes cuál es el caso de uso, entonces ya puedes empezar a crecer. Entonces, habiendo dicho esto, hay diferentes hacks, ¿no? Y diferentes tácticas que puedes hacer según dónde está tu producto y en qué momento te encuentras. A mí personalmente me gusta mucho variar desde la perspectiva, ¿no? Un poco del journey del usuario y ver cómo podemos de una forma que enganche mucho darle la vuelta, ¿no? Y crear algo que a la gente le encante. Darle nuevas ideas, aportarle valor, mostrarle que realmente, hostia, cuál es el uso del producto, ¿no? Y aquí os cuento un poco lo que hicimos ahora en el 14 de febrero para Bye Hours. Ya sabéis que Bye Hours, pues, hacemos, ¿no? Tenemos hoteles por horas. Ahora mismo, pues, los hoteles están cerrados. Entonces, claro... Pero el 14 de febrero no. Cuéntanos qué pasó el 14 de febrero. El 14 de febrero no lo era. Exacto. Entonces, dijimos, vale, 14 de febrero, San Valentín, queremos saber, el nicho que tenemos de las parejas, ¿no? ¿Qué hacen para que la llama de la relación siga viva, ¿no? Entonces, ahí lo que hicimos fue preguntar a los usuarios y nos mandaron un montón de historias. Pero, claro, habían patrones que se repetían. Y vi que mucha gente repetía lo mismo. Y dije, guau, eso es interesante. Entonces, llamé a Helen Fisher, que es una como súper estrella de temas de amor y que ya estábamos colaborando en el pasado. Y le dije, Helen, mira qué es lo que está pasando. Tengo esto y digo, esto yo creo que tiene valor más allá de una simple encuesta. Y luego lo consulté también con varios profesores, pues, en Harvard. Y resulta que nuestros usuarios han descubierto lo que es la clave realmente de mantener la pasión en la relación. Que es hacer cosas nuevas, sorprenden continuamente su pareja. Entonces, claro, ahí tenemos una pieza que al final la difundimos en prensa. Un montón de revistas nos la publicaron porque, obviamente, Helen nos ha dado un quote. Y, claro, hemos descubierto en el caso de uso algo que era muy bonito, que es cuando los matrimonios nos decían, guau, es que nos ayudáis a esto, a mantener esta fase del amor. O los destruís, ¿no? También porque puedes ir con la amante, ¿no? O sea, una o la otra. Hombre, en teoría sí, pero fíjate que hay mucha gente que utilizó la palabra mujer, matrimonio, ¿eh? Yo también lo pasaba, pero es que la gente que al final nos contaba las cosas decía, la quiero sorprender cada año. Y dice, guau, pues cada año debería ser cada día, pero bueno. Bueno, bueno, eso es 14 de febrero, me encanta. Cuéntanos, cuéntanos más growth, más cosas. Más cosas. Mira, te voy a contar algunas cosas que no me han funcionado, que son los epic fails, ¿no? Porque al final hay cosas... No, hay... A ver, el growth tiene sus estadísticas. Y las estadísticas son de que 98% de los experimentos van a fallar. Y si te fallan menos es porque estás haciendo algo mal. No innovas lo suficiente. Es así. Porque si demasiados experimentos te funcionan, es porque siempre vas a lo seguro. Entonces... Natalia, antes de empezar, tú tienes una web para todo esto de experimentos, ¿correcto? Exacto. Yo tengo una web que es... Depárteme la web, porfa. Compartelo. Ya, ahí mismo te lo comparto en el chat. A todos. Natalia, no cobra, pues, entrar, darle feedback y... Exacto. Aún no está cobrando, ¿no?, la herramienta. No, de la... Toda la parte de la cuarentena lo estamos poniendo gratis. Estamos todo el tiempo incorporando nuevas funcionalidades y muchas, muchas, muchas entrevistas a los usuarios, que al final es lo que dices, ¿no? Growth hackers, growth managers, tú, yo, los que nos están escuchando, los van a entender muy rápido cuál es la metodología, pero para que un director de marketing, un CEO, pueda venir y ver la herramienta y decir, oye, yo sé. Entonces, pues, ahí un poco es el grueso del trabajo, ¿no? Que es lo que hablábamos de pre y post product market fit. Qué bueno. Pues, cuéntanos algunas experiencias. Cuéntanos. Algunas experiencias. Pues, siempre tienes esas grandes, esas... siempre tienes esas palancas que te van a funcionar, ¿no? Yo, al final, en el Adder Growth Marketing, tenemos un objetivo, ¿no? Que es el objetivo que está relacionado con el crecimiento. ¿Qué es lo que necesitas tener? Necesitas tener suscriptores. Necesitas tener clientes de pago. Necesitas tener X, pero son métricas de crecimiento. No hablamos de likes, followers, ni otras métricas que no te aportan nada. Solo las que te aportan, normalmente, dinero, ¿no? Pero si no es dinero, lo más, lo que más se acerca al dinero. Y luego lo bajamos a las palancas. Las palancas son cómo lo vamos a conseguir. El cómo puede ser un buyer persona. O sea, dices, bueno, no sé todavía quién me va a comprar. Es una idea muy temprana. Pues, una palanca puede ser un buyer, puede ser un canal. O puede ser una parte de un canal. Por ejemplo, influencers de Instagram o referales personales, ¿no? Entonces, hay estas palancas que para los productos de early stage siempre te funcionan. Y al final, siempre cuando intentas hacer que tu producto de alguna forma tenga, ¿no? La viralidad y que los mismos usuarios se hablen de ello. Pues, el gran cómo lo vamos a incentivar, pues, es también una palanca que, si lo llevas bien, suele funcionar muy bien, ¿no? Compártelo, comparte el amor, compártelo con alguien que sabes que lo va a utilizar. Entonces, ahí hay un tema que es súper importante y es las herramientas top. Lo han solucionado muy bien, los típicos casos de growth de Dropbox que yo, a nosotros que los hemos escuchado 50.000 veces nos cansan, ¿no? Pero los que no sepáis, pues, Dropbox ha crecido básicamente dejando un espacio adicional gratis a cambio de que la gente, pues, lo comparta con sus amigos, ¿no? Entonces, al final, si tú consigues que el core, el AHA moment, esta clave del producto, pues, sea, ¿no? Lo que se comparte, pues, es normalmente cuando tienes este... Typeform ha hecho algo similar, ¿no? Que tenemos una empresa catalana por todo el mundo y como un referente. Y creo que Typeform también ha hecho algo, pues, viral y que su propio producto ha sido su mejor publicidad. Yo creo que no sé si tienen comerciales, pero si lo que tienen son Customer Success y Typeform, pues, sería un caso como el de Airbnb o el de Dropbox. Y que al final, ¿tú crees que puede ser que hayan productos que... Yo no veo Finders Lead viralizado, exceptuando que no me desnude en medio del campo del Barça. Pero yo no veo que sea, hostia, porque gente, por ejemplo, Finders Lead, nadie viraliza. O sea, no, yo eso no voy a compartir, que estoy enviando emails sin... ¿Entiendes? Puede ser que hayan productos... Puede ser que hayan productos... Es tú, ¿no? Soy yo, pero... Tranquilo, pasa. Perdón, ya que lo tenía. Directo, es en directo. Puede ser que hayan productos que puedan ser viralizados o hacer growth hackings o tal y otros no tanto. Efectivamente, hay productos que no se pueden viralizar porque precisamente la gente no quiere compartir que lo está utilizando, ¿no? Si tú, por ejemplo, todo el tema de adulto, ¿no? O el tema de pharma, todo lo que sea muy privado o que sea demasiado, ¿no? Ahí en el que dices, no sé si quiero que la gente sepa que lo estoy haciendo, pues esto efectivamente no se puede... O es difícil viralizar, ¿no? Hasta cierto punto, aunque hay marcas que lo hacen de una forma muy buena. Al final, el core, en este caso, sería el contacto, ¿no? Entonces, al final, en Find That Lead, para mí, es la relación que puedes crear a través de un email bien escrita a una persona, ¿no? Esto puede ser lo bonito. Este es el aha moment de la herramienta, realmente, que dices, esta persona que es el crack, que es mi ídolo, me ha contestado el email. Porque lo he hecho muy bien. Entonces, este es el momento a partir del cual tendríamos que pensar cómo se podría viralizarlo, ¿no? O sea, cómo se puede compartir este momento. Mientras que en los otros, lo que podemos hacer es también buscar cuál es este momento, ¿no? Tan especial del producto que dices, el usuario de pronto dice, wow, lo quiero compartir porque me ha solucionado un problema. Y ya te lo digo, yo creo que Find That Lead es una herramienta de la que se habla y se viraliza en un bar de abajo cuando Juanito te pregunta, oye, ¿tú cómo lo has hecho? Y yo te le digo a Juanito, pues mira, tienes esta empresa que es Find That Lead, por ejemplo, ¿no? De hecho, yo también lo recomiendo mucho, pero siempre cuando lo recomiendo digo, esto es una de esas herramientas que es, creo que, no sé si lo hablamos, ¿no? Tú y yo algún día. Si tú me dejas un boli, tú puedes escribir algo o me puedes matar con el boli, si quieres, ¿no? Entonces, al final, tú tienes una herramienta que la puedes usar bien. Ah, sí, sí, claro. Como Find That Lead se puede utilizar para enviar spam o para enviar e-mails con amor. Porque cada uno es como un cuchillo. Cada uno lo usa como pueda querer. Exacto. Y en Hipertry, cuéntame algunos test que habéis hecho o qué es Hipertry. Hipertry, al final, nace un poco de mi experiencia de consultoría y de unos pain points que he visto en cuanto a la consistencia de la aplicación de la metodología de Growth Hacking y también el caos que tenemos muchas empresas entre qué es lo que ya hemos probado, ¿no? Muchas veces en startup, sobre todo, pero no solamente, tú tienes un equipo y tienes esta persona que ya lleva años en la empresa, que es como la figura donde todo el mundo va y dice, oye, pero esto se ha hecho ya, pero es total, porque no lo tienes centralizado en un solo momento. Entonces, al final, nace una idea como, oye, ¿por qué no escribimos a este influencer de Instagram y tal? Y normalmente se hacen las cosas, raramente se miden o se miden y dicen, ah, creemos que ha funcionado, pero falta esa consistencia. Entonces, al final, un poco a raíz de eso, dije, necesitamos algo que nos segregue todo y que sepamos que incluso si llega una nueva persona, se incorpora, o si hay que trabajar con alguna agencia, dices, mira, esto es lo que ya se ha hecho, esto es cómo ha funcionado. Si quieres, podemos revalidar esta palanca, podemos probar otros experimentos, porque yo creo que ahí hay huecos, pero que sepas que dentro de lo que son influencers ya hemos hecho todo esto, hemos trabajado tanto, hemos gastado tanto, esos eran nuestros KPIs, no nos ha aportado crecimiento. Ah, vale, perfecto. ¿Y habéis probado tal? Pues mira, esto no lo hemos probado, si quieres, lo revalidamos. Sería un sitio para organizar mis hacks y de forma de... Exacto, organizar mis hacks, compartir ideas y también tener trackeados todos los experimentos. ¿Qué crees que es lo más importante cuando tienes una idea de un hack? Y un hack, queremos decir, cualquier acción que sea para un crecimiento exponencial, a lo mejor sin pagar, ¿no? También podemos definirlo así. ¿Todos los hacks tienen que ser gratis o no? A ver, hay hacks que serán gratuitos y hay hacks con las que tendrás que utilizar una herramienta u otras herramientas. Al final... Yo lo que decía es que no es paid media, o sea, le pones tres a Facebook y te da cinco. Sí que también puedes, a lo mejor. Puedes, pero al final tienes que preguntarte si eso te aporta un crecimiento estable, ¿no? O sea, si tú has encontrado un... El problema de Facebook y de todos esos canales es que su ciclo de la vida se acaba muy rápido, ¿no? Entonces, muchas veces tú tienes una campaña que te va a funcionar durante una semana, pero luego o haces otra campaña y ya no te va a funcionar. Entonces, tú tienes unos ciertos públicos que habrá un momento que ya te habrán visto todos y tienes que ver cuál es el otro mensaje, cuál es la otra forma en la que los vas a enganchar, ¿no? Y también en el momento cuando puede que tengan la necesidad. Cuando tú puedes llegar al usuario en el momento cuando tenga la necesidad de tener... de usar el producto real y entonces llegar directamente al pain, esto es uno de los experimentos que vale la pena probar desde la perspectiva de Growth Hacking, ¿no? Al final. Entonces, si tú tienes un buen producto, ¿no? Y es lo que volvemos un poco al principio. Si tú tienes Product Market Fit, tienes un buen producto y sabes ya quién está enamorado de tu producto y por qué, a partir de ahí Growth es expandir todo eso. Decir, vale, pues si este ya me quiere por esto, busquemos más de perfiles. Más verticales, ¿no? Exacto, más verticales. Veamos más casos de uso. Pero también miremos en qué momento y en qué pain realmente los estaban, ¿no? Los estaban aplicando. Y al final es eso. Yo sí necesito, yo sí tengo mi producto y tengo un contacto de alguien, por ejemplo, usando el ejemplo de Find That Lead, ¿no? Si tengo un contacto de alguien, yo le puedo escribir un email muy bueno o muy malo. Le puedo interesar o no. Le puedo mandar un mensaje realmente personalizado diciendo, hola Gerard, me encanta tu trayectoria. He leído muchos de tus blogs. Realmente me encantaría hablar contigo en cinco minutos porque sé que lo que te voy a contar realmente irá directo al grano y te aportará muchísimo valor. Mira, aquí lo que has escrito, tal, precisamente con esto está conectado lo que yo te quiero decir. No te voy a robar mucho tiempo, por favor. Hagamos una call. Te prometo que no será una call de venta. Buscamos crear relaciones, ¿no? Que es lo que tú también dices. Hay que pensar en, ¿no? Send emails with love al final. Lo que dices está muy bien. Y incluso si esto lo puedes escalar, también es un segundo paso. O sea, hacemos un experimento, funciona y lo escalamos. ¿Qué pasos necesitamos? O sea, yo ahora sé que un tipo de email funciona. ¿Qué necesitamos para escalar alguna acción? Necesitamos datos correctos, buena personalización y necesitamos al final simular lo máximo posible que no somos un robot. Es así, porque a nadie le gusta hablar con un robot. Entonces, cuantos más campos de personalización tengas, más datos y mejor lo sepas, hablando de cold emailing, ¿eh? Y mejor lo sepas organizar, más podrás automatizar los emails. Pero para mí, Gerard, no sé, la automatización de emails sigue siendo por nichos, ¿eh? Yo creo que si tú tienes una lista de más de 100 emails con un solo mensaje es porque no lo has personalizado lo suficiente. Porque al final se te queda bastante genérico y tienes que buscar puntos en común. Tú puedes coger gente en grupo que ha participado en algo y dices, oye, porque has participado, ya sé que esto te puede interesar, pero ya tienes dos, ¿sabes? ¿Qué pasa, Natalia? Porque piensa que yo de leads tenemos millones. No, mándale a todo Brasil un email que nos pasa. Eh, hola, Brasil, ¿necesitas emails? Claro, es un trabajazo, o sea, lo podemos hacer. ¿Y qué nos funciona? Hola, vi ayer que estuviste en no sé qué y lo cambia, hay de 0,1% de respuesta y es ver súper bien la conexión con la persona porque si no estás, estás ahí tirando emails y venga, a ver si algo planta, ¿no? Y la preparación creo que es, tú eres súper buena en la estrategia y en lo que me gusta a ti es que entras, estás ahí, vas haciendo, vas mirando. Nosotros a veces no preparamos. ¿Qué de importante es la preparación en cualquier hard? Es esencial porque piensa que al final los que, o sea, tenemos que pensar en nuestro público como si fueran todos nuestros clientes potenciales, ¿no? Entonces, al final, por cada cosa irrelevante y mal pensada que lanzas, estás quemando tus clientes. Y sobre todo en el mundo de B2B donde muchos tenemos que trabajar account-based marketing, ¿no? Pues aquí, Pau, te puedo decir unas cuantas, eh, Pau, que estás escuchando de fondo. Sí, 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 la verdad es que sí. Hemos hecho muy mal muchas veces, eh, Natalia. Y por, decimos, venga, ahora, Pau, manda un email a toda la base diciéndoles, yo qué sé, y hostia, que lo hemos escrito mal, que hay faltas. Claro, pero al final también... Cada vez menos, ojo, cada vez... Ahora ya es, envíale 10, envíale una B-testing, después estos a 100... Exacto. No, no, pero al final es lo que también mucha gente me pregunta sobre el tema de notificaciones, ¿no? ¿Cuándo lanzo una notificación en la app? ¿Cuándo tengo que alertar al usuario? Claro, eso depende de lo que tu usuario considera relevante. Porque si tú tienes un GDPR, lo que nos cayó hace un par de años, yo quiero saberlo. Yo si utilizo cualquier tipo de herramienta de cold emailing, necesito saber qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer en el marco regal. Mándame email de eso. Y aunque lo mandes a 10 millones de personas, será relevante para todos los que lo estamos utilizando. No pasa nada. Es un mensaje generalista, ¿no? Pero al final, si tú me quieres hablar de otro descuento de tu producto, a mí esto no me interesa para nada. Es tu producto, es tu libro. Dime algo que a mí me puede aportar valor realmente. Y es que muchas empresas de esto lo hacen mal porque piensan que lo que le aporta valor al usuario es lo que ellos quieren comunicar sobre su producto. Pero son dos cosas completamente distintas. Entonces, al final, el contenido no necesariamente tiene que estar relacionado con tu propio producto para que, ¿sabes? Para que lo tengas que trabajar. Espera, espera, da, da, da 20 veces y pide una vez. Y es lo que al final va a funcionar. Puede ser que, ahora diciendo esto, da, 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 pide una vez, esa vez funciona tan bien que dices, coño, vamos a pedir más que esto. Y entonces dices, y ya la siguiente, cero, 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 cero. Sí, con un experimento. Lo estás preparando ahí, hostia, es la bomba. Y ya no vuelve, ya no vuelve. Queremos hacer cosas demasiado rápidas porque eso es también lo que pensamos que es growth hacking, ¿no? Muchas veces es, en una semana me voy a escalar y voy a tener un millón de usuarios. Es posible, sí, si eres Zoom y ahí te acaba de caer un coronavirus y al final necesitas sí o sí hacer reuniones y sí en una semana. No hay loterías. En las empresas normales. ¿Cuál puede ser un crecimiento, tú que has visto diferentes empresas, de una empresa B2B y de una B2C de uno a tres años? Si nos puedes decir algunos ejemplos. A ver, es que también depende de la tipología de la empresa donde estás, ¿no? Por ejemplo, en B2B tienes a veces ciclos de venta que duran dos o tres años de un solo cliente enterprise. Eso sí, el cliente enterprise luego te puede asegurar un revenue para varios años, ¿no? O sea, al final son distintas. Cada modelo es completamente diferente y en startups depende de lo que pivotas y hasta dónde quieres pivotar también, ¿no? Porque tú puedes tener 50 clientes o 100 clientes que están encantados pero ves que hay techo y no hay nadie más. Y dices, ¿por qué no hay nadie más? Por ejemplo, porque todo tu producto tiene demasiada fricción, ¿no? Y al final dices, es que la otra gente no lo entiende, pues lo tenemos que simplificar, tenemos que pivotar. Si lo haces rápido y lo haces y realmente te enfocas solo en el producto, normalmente a medio plazo vas a crecer más rápido, pero muchos nos enfocamos ya directamente en ventas porque necesitamos las ventas antes de que realmente podamos llegar al producto, ¿no? Y por eso yo también empecé de consultoría porque para mí no hay mejor validación que si un cliente me pide algo es porque lo necesita y ya quiere pagar por eso. Entonces, si quieres emprender en el mundo B2B, empezar por consultoría es la forma más segura porque es así como intentas captar el cliente sin ni siquiera tener el producto y luego puedes buscar un modelo donde el cliente te pague por este producto y luego tú haces un resell. O sea, al final tienes opciones alto riesgo, bajo riesgo según si quieres buscar inversores, según si quieres, ¿sabes? Si quieres estar independiente como nosotros, por ejemplo, en Hyperdrive que no queremos inversión y me ha llegado la gente diciendo invierto lo que me digas, pero en plan casi cheque en blanco, no por mi producto, ¿por qué? Porque me conocen y saben cómo trabajo, pero yo no quiero dependencia porque al final tener inversores es como tener jefes encima con los cuales tienes que confesar siempre, oye, pues esto lo hago así, esto lo hago allá. Pero por eso vamos a crecer mucho más lento, es obvio. Porque al final tenemos un tail off, ¿no? Tema de pricing, ¿cómo que el mejor pricing, el peor pricing, cómo no hacer un pricing, cómo hacer un pricing? ¡Guau! Eso es todo, eso es todo un mundo, ¿no? Una carrera, una carrera de cinco años en Harvard y MIT, ¿eh? Sí, casi, casi, casi. Porque si eres muy barato la gente no te valora, si eres muy caro la gente no te compra, ¿qué coño hago? Efectivamente, es que es así, al final en el pricing siempre estás buscando capturar una parte del valor, ¿no? Que puede tener la persona. ¿Qué pasa? Que hay productos donde este valor es muy difícil de capturar porque depende porque depende de la tipología de uso que tienes, ¿no? Entonces, al final, imagínate, la, la, ¿cómo lo podrías saber para llegar a saberlo fijo cien por cien? Imagínate que no dejas a la gente mandar e-mails fuera de Findadly. Dices, solo puedes, y lo conviertes en una especie de CRM y ahí sabes cuál es el volumen de ventas que se han hecho a través de la herramienta. Entonces, ahí puedes saber, los que acabáis de hacer medio millón, gracias a mi herramienta, no vais a pagar cincuenta euros al mes, vais a pagar más, ¿no? Entonces, luego tienes que ir también... Mira, justamente con esa técnica nos acabamos de ir de Charmogul. Charmogul, los cabrones, porque son los cabrones y perdona, como que aquí nos ven la facturación nuestra y nos han subido el de esto y sabes que le hemos dicho y nos vamos, ¿eh, Pau? Que les hemos cancelado por listos. Sí, totalmente. Así ha ido, ¿eh? Ellos van según la facturación y nos han subido bastante y hemos dicho, ¿qué dices? Y nos hemos ido, ¿no? O sea, que a veces ir de listo y hacer cosas así puedes perder clientes. Sí, por eso tienes que ir incrementando el valor mientras lo haces, porque no es lo mismo decir, oye, el que paga cincuenta va a tener el mismo servicio que el que paga quinientos, que realmente ir desarrollando la herramienta y decir, no, no, tú vas a pagar mucho más, pero nosotros te aportamos todas esas funcionalidades que el otro no va a tener. Y luego tienes el otro concepto que es el locking, ¿no? Al final, si tú, si lo haces muy difícil, eso lo hace muy bien HubSpot y todas esas herramientas, ¿no? Tipo, por ejemplo, lo que hizo últimamente Instapage, que también han triplicado de pronto los fees. ¿Qué es Instapage? Es una página para crear landing pages, o sea, esas típicas de landings de destino y tal. Nosotros también nos hemos dicho, a ver, hay que irse porque si he pagado cien ahora no voy a pagar trescientos, ¿sabes? Sin que me has aportado nada nuevo. Pero no es el que no voy a hacerlo, es porque no me has aportado nada nuevo, es porque las reglas del juego al principio no eran claras. Porque fíjate que HubSpot lo hace, dice, tú por cada mil contactos vas a estar pagando cinco euros más o cincuenta, creo que cincuenta euros más al mes, o sea, es una barbaridad realmente por algo que no les cuesta nada. Pero ya cuando te inscribes sabes que esas son las reglas del juego y cuando se te toca la renovación y ves que pagarás tres mil euros más, te dicen, enhorabuena, has crecido en tu base de datos, ahora págame, ¿sabes? Ahora voy a borrar los que se han ido, porque claro. Claro, y al final todo depende de todas las estrategias y cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Qué sistema de automatización recomiendas? ¿Cómo? HubSpot, Marketo, nada, una Excel, landing pages, un equipo de Upwork. todo lo que puedas, todo lo que pueda recomendar a medio plazo te va a hacer un lock-in, precisamente, ¿no? Que es lo que también hablamos cuando empezamos a hablar de pricing, ¿no? Digamos, hay estrategias de pricing, tienes estrategias de pricing por coste, pricing por competición, o sea, realmente pricing es como dijimos, es una, es casi una carrera, pero aparte de, aparte del tema, eso se lo tienen muy bien solucionado y claro, saben cómo hacer que tu coste de cambio sea muy alto, ¿no? Y aquí quiero hablar de coste de cambio porque, ¿qué me cuesta a mí como un usuario salir de Find That Lead e irme a Hunter? Si me cuesta poco, claro, hay... Demasiado poco, demasiado poco. ...del pricing, entonces, aquí sabes que no puedes pagar o cobrar una barbaridad porque tienes la competencia que el coste de cambio es muy bajo y ellos, al final, tienes que moverte un poco en el mismo precio que ellos. Si sales de esto porque tu producto es muy distinto, ya no tienes que competir en la misma liga, ¿no? Que es un poco, por eso está muy definido y volviendo a las herramientas, como ellos lo tienen muy bien pensado, imagínate, si yo tengo casi toda mi web hecha en una herramienta como HubSpot, todas mis bases de datos, todos mis workflows, todos sus contactos, todo, HubSpot me puede decir de pronto, mira, me empiezas a pagar 3.000 euros más al mes y a mí me va a costar un año deshacerme de ellos e irme a otra herramienta y recuperar todo lo que ya tengo montado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, vale, ¿Imposto revolucionario? Entonces, si tú si tú te manejas con esto, obviamente te vas a decir cabrones y todo, pero me lo ha hecho HubSpot, me lo ha hecho Salesforce, me lo han hecho todos y es normal que lo hagan, es su modelo, ¿no? De alguna parte, cuando más invertido estás como el usuario en una herramienta, más poder tienen ellos para el hueco Cabrones, cabrones. A mí lo que me molesta es cuando yo voy a una web y no me dan el pricing y me dicen Dua Demo, digo, esto ya son caros, ya no pido nada. ¿Cómo lo ves este sistema, este modelo? Este modelo lo veo muy poco transparente y espero que se muera muy pronto porque por un lado es eso, ¿no? Si tú necesitas una demo ya sabes que te van a poner cinco ceros en el presupuesto de la herramienta. Me gusta por lo menos saber, normalmente no entiendo en estas herramientas qué hacen. No sé si te has fijado, es muy confuso, hablan de muchas cosas intangibles en la página, ¿no? Escala tu alcance a todas las públicas con una macro segmentación, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que me vas a dar? ¿Por qué tengo que dedicarte una hora a la demo? Si todavía no sé si este producto para mí es, ¿sabes? Me convence. Entonces, es al final, es como si te dijeran cómprate este Tesla pero no te voy a dar nada, no vas a saber lo que hay, pero tú haz un book ya, ¿no? Y Dylan lo hizo porque es un Tesla, pero lo puede hacer uno, no lo pueden hacer, mire. ¿Para dónde ves que está cambiando todo esto del COVID? ¿Qué predis... No sé qué haces tú? Predicción. Una bola digital. ¿Tienes una bola, Natalia, Blandes, la... ¿Qué predicciones haces? ¿Cómo va a cambiar esto? Si tuviera una bola, ahora mismo estaría escribiendo antes de una isla, ¿sabes? Por eso, ahora te la puedes imaginar que tienes. A ver, sí, habrá mucha más, o sea, ojo, porque lo del coronavirus nos ha dado una información muy potente que es la cuarentena, el lockdown, el confinamiento es posible, ¿no? El confinamiento es una opción, es posible que nos encierren en nuestras casas unos meses. O sea, si tú sabes que puedes convertirte en un prisionero de tu propia casa y ya sabes que es una opción, tu comportamiento como consumidor va a cambiar. Entonces, vas a intentar acomodarte para sí tener a lo mejor algún espacio de oficina, si esto vuelve a pasar, si trabajas en la oficina o sí tener una bici estática, ¿no? Yo intenté coger un equipamiento de esos y era imposible. En Decathlon todo agotado y yo pensando, pero no estáis, o sea, ¿no veis la oportunidad? Es que se os ha roto stock rápido, rápido, poneros las pilas con esto, pero nada, cero, o sea, era imposible y no veas la cantidad de gente que se compraría una bici estática en el tiempo de COVID al principio para tenerla en casa. Pero bueno, se les ha ido el tren. Todo el tema de servicio a domicilio, la flexibilidad, los check-ins para sitios a pie de calle, ¿no? Ahora mismo no puedes entrar a una tienda a no ser que tengas una hora dedicada. Esto se tiene que sincronizar y ahí viene otro tema que para mí es una gran incógnita, ¿no? Cambiaremos como sociedad y nos pondremos más serios con eso de las... Llevar la máscara y estar así como más oscuro, ¿no? Total, pero aparte de eso, imagínate, si yo tengo que ir a una tienda para comprar algún equipamiento de, no sé, deportivo o el que sea y ellos tienen una hora, si yo no aparezco, yo estoy realmente perjudicando su negocio, ¿no? Entonces, ¿cómo van a luchar ellos con eso? ¿Cómo van a traerme a lo mejor el producto para quitarse de esta inflexibilidad o de esto? Imagínate, igual tienen 50 personas que esperan durante el día y les aparecen 10, entonces al final no van a poder... Yo hice un booking el otro día y no fui porque no me iba bien, y ya perdí la tanda. O sea que... Todo esto, todo el tema de servicios de trabajo en remoto, pero no solamente desde la perspectiva de comunicación, también desde la perspectiva a lo mejor de gestión, gestión psicológica, gestión de bienestar, ¿cómo podemos llegar lo offline a online de una forma dramáticamente mejor? Imagínate todo el tema de Airbnb y casas, se convertirá Airbnb en oficina, la gente empezará a alquilar sus espacios de casa para oficinas, me pondré yo aquí a hacer mojitos a lo mejor para mis vecinos porque los bares estarán cerrados, pero a lo mejor sí que podré hacer... Esto da un montón de oportunidades tanto para microemprendedores como para grandes empresas y saber cómo podemos llegar a nuestros consumidores incluso si esto se vuelve a repetir, porque la gran cosa es que esto se puede volver a repetir y tenemos que estar preparados para cuando se repita. Me ha encantado bici, o sea, ya me voy a ir a comprar una bici estática porque según Natalia esto va a volver a pasar. Hombre, eso seguro, ¿eh? Que vuelva a pasar en algún momento. Un rodillo, porque la bici ya la tenemos en casa, un rodillo, que eso lo intenté y, o sea, un rodillo. Piensa Gerard por qué va a volver a pasar, porque aunque tengamos un virus mucho más suave, la gente hará un lockdown aunque sea de dos semanas simplemente para evitar que eso se repita, ¿sabes? Como estaremos mucho más rápidos como sociedad en tomar esta clase de decisiones tan radicales de lo que hemos sido hasta ahora. Entonces, por eso creo que se puede repetir, no porque creo que el virus este va a mutar ni tampoco creo que se repite este, ¿no? Pero la gente querrá estar preparada y luego, ojo, habrá mucha gente cuyo mindset cambiará para siempre. La gente que siempre estará emparanoiada de que algo le pase en la calle y que ya decidirá tener este estilo de vida un poco más cerrado. A mí, mira, yo ahora hablando contigo digo, hostia, Natalia, también las conversaciones cómo están cambiando. Ahora estás de cara a cara. Nosotros cuando nos sentamos hablamos, no sé qué, y estás aquí. O sea, cosas buenas y, bueno, nosotros nos ha ayudado muchísimo y los webinars y las conversaciones. Teníamos un evento preparado, pero, bueno, no va a ser, pero también estamos, o sea, nosotros estamos contentos del tema de los webinars y cómo estamos yendo, ¿no? Y lo que hemos visto es que hay una gente, había un paradigma, tenía a sus clientes de hacía 20 años y ahora nos viene mucha gente y no es que estoy buscando clientes nuevos. O sea, nosotros a Finders League le ha ido de puta madre. O sea, porque es, hostia, busco clientes. ¿Cuántos, no sé si has tenido muchos clientes que te han venido y es, no, Natalia, estoy cambiando la estrategia, ayúdame, ¿qué tal? O sea, cuéntanos, sin decir nombres, ¿cómo has visto algún cambio de estrategia si hacían A y ahora hacen C? Cuéntanos. Vale, primero que todo, los que me vais a seguir en Instagram os vais a sorprender. Deja tu Instagram, porfa, curráoslo. Mi Instagram no tiene nada que ver con mi vida profesional. Ah, es verdad que encima, bueno, después hablaremos que encima Natalia tiene un hobby diferente, es un poco nerd. varios, varios, yo tengo varios diferentes, obviamente me podéis seguir, pero bueno, yo hago muchas artes marciales, ¿vale? Entonces, yo soy una aficionada de artes marciales, entonces, tengo muchos dojos donde, en los que colaboro y también escuelas de artes marciales, entonces, claro, el gran problema es si tú tienes un arte marcial, full contact, un Brazilian Jiu Jitsu donde prácticamente te estás... Ojo, que ya he visto alguna foto, Natalia, que está con una espada de verdad metiéndose hostias con la... Con la armadura, sí, con la armadura, ¿eh? Ojo aquí. Es brutal. Entonces, claro, lo tienes y dices cómo lo llevas, ¿no? Al mundo online, pero sí que lo puedes llevar mediante Jitsi, mediante formatos donde puedes ver a la gente y realmente estamos ahí participando en clases de karate, cada uno con su kimono en su cocina, si hace falta, ¿sabes? Y dices, esto es otro nivel, pero al final tienes que ver cómo lo llevas y también cómo trasladas el valor porque no es lo mismo, no puedes seguir cobrando los 40 o 50 euros mensuales, pero sí que deberías estar cobrando algo, ¿no? Cómo lo combinas y cómo añades el valor. Al mismo con el tema de negocio a pie de calle, ¿no? Cómo te mantienes. Muchos negocios que me han venido a pedir consejo realmente no es mi perfil de cliente porque yo normalmente no suelo trabajar con una floristería del barrio, pero claro, no tengo corazón de decirles no te voy a ayudar, entonces... ¿Qué les dices a una floristería de barrio? ¿Qué les dices? ¿Qué recomendaciones puedes hacer? Mira, he tenido clientes, gente que me ha venido que desde 40 años no ha hecho nada de marketing, pero nada. Ya. Tengo un logo y ya está. Celo. Ni un flyer, ni una presentación, nada. Pero nada es nada, ¿eh? O sea, mucha gente piensa, sí, sí, hablas de páginas de Facebook. No, no, no. Nada. Y hay, porque claro, si todo el mundo ya te conoce, sabes que eres la floristería del barrio, ¿para qué necesitas marketing? Pues ahora sí que lo necesitas. Primero, ponte en Google Maps porque no estás. Y es gratis. No estás. Y es gratis. Segundo, di a gente que estás abierto y en qué condiciones. El gran, o sea, el gran enemigo de hoy es la incertidumbre. La gente no sabe, ¿puedo ir a comprar flores? Necesito una cita, está abierta la floristería, me lo van a mandar a casa de mi madre, no le van a contagiar de COVID si le dejo flores. O sea, la gente no sabe en qué situaciones qué puede hacer. Les tienes que informar. Entonces, primero, informa. Segundo, marketing local. Utiliza marketing local que la gente se entere de que estás ahí. Utiliza tus clientes existentes que ya te quieren y saben, pero a lo mejor tampoco están online, ¿no? Empieza a crear esta pequeña comunidad. No hace falta que tengas 50.000 seguidores, pero con que tengas los 300 que están alrededor de tu negocio y que estén bien informados y es un paso hacia la digitalización que es lo que necesitas al final, ¿no? Empieza con lo pequeñito porque no te vas a convertir a esta gente. Yo no le voy a hablar de growth hacking o de, ¿sabes? O de herramientas como Find that Lead. Es que no tiene sentido. Hay que empezar paso a paso y cada uno de dónde está y ya llegarán y ya se convertirán en pros. Y aparte son temas y ahora que lo dices, ¿no? Y yo tengo una floristaría aquí de, ostia, estará abierta. Tengo, yo sé que con globo cojo y la puedo ir y son cosas que no, que no, que se te queden aquí dentro, ¿ves? Y así con mi listo. ¿Puedo cogerla y puedo llevarlo? Y es un poco, ostras, cosas tan sencillas como coger un letrero y ponerlo en la tienda. Hola, por favor, hacernos el pedido y te lo llevamos gratuito a casa. la gente está gastando, o sea, no es que se ha parado el mundo y hay gente que está ganando más dinero que antes de la crisis. Hay movimiento, o sea, que aprovechémoslo y yo creo que han habido muchas cosas positivas. Dime tres positivas y tres negativas de todo el COVID. ¡Guau! Las cosas positivas, ¿no? Que es un poco el chiste que estaba rodeando ahí por WhatsApp hace unas semanas, ¿no? ¿Quién ha hecho más para tu empresa en cuanto a transformación digital, ¿no? Tu CEO, tu CTO, el COVID, ¿no? Y es el COVID, obviamente. Mucha gente ha tomado este paso que ha tenido tan atrasado pues para apostar por el mundo online y le ha sorprendido las empresas que creían que siempre tienes que estar a las nueve de la mañana en la oficina porque si no, no trabajas. Pues ojo, porque la gente es mucho más productiva en sus casas que en tu oficina ¿cómo te quedas? ¿no? Y... Nosotros es que empezamos a las nueve todos. Obligatorísimo, ¿eh? No, no, Natalia, o sea, ha sido muy bueno. Pero bueno, al final, o sea, al final lo que cada uno va un poco, yo siempre voy por objetivos, ¿no? Tú tienes tu daily, lo que tienes que hacer, tal, y cada uno tiene que decir lo que tiene que hacer. Entonces, al final, a mí me da igual a qué hora empiezas tú. Obviamente, eso tiene que ver con la cultura de la empresa, la señority, todo lo que tú quieras, pero había mucha gente que ni siquiera creía que trabajo online tiene que funcionar porque si me quiero hacer un café ahora mismo, quiero tomarme, pero si en la oficina igualmente lo hago. Esto lo veo una gran ventaja y creo que mucha gente dejará las oficinas de forma permanente o ya directamente se reunirá en otros sitios porque si tienes un equipo pequeño, a lo mejor con dos días a la semana, un día a la semana de estar todos juntos en un sitio ya te vale porque vas a pagar una oficina, ¿no? O sea, otro tema, otro tema muy, muy positivo que mucha gente se ha puesto con cosas que ha tenido atrasadas, ¿no? Yo, por ejemplo, os tengo que decir que tengo ya una edad y todavía... ¿Una edad? ¿Tendrás 26 o 27? 26, tengo 31, Gerard. Toma, perdona. Ya eres mi persona, una de mis personas... Una edad, madre mía. No, pero a ver, tú sabes qué es el interés compuesto, el compounding interest, ¿no? O sea, yo nunca he invertido ni un euro. Siempre he pensado, ya me interesaré por lo de bolsa, ya me interesaré por lo de inversiones, pero no me he movido nada y al final, lo típico, ¿no? Si inviertes 100 euros a tus 10 años, a tus 90, puedes llegar a ser millonario. O no, o mejor te quedas sin las chuches de los 10 euros, que a lo mejor yo prefiero las chuches. Total, pero es una cosa que dije, me voy a poner y voy a aprender sobre esto y voy a decidir, ¿no? Y he hablado con algunas personas y me dijeron, hostia, ¿sabes que yo también? ¿Sabes que yo también? Y de hecho, hemos creado como unos grupos de apoyo, yo no, yo te enseño esto, tú me enseñas otro, como muchos nos hemos puesto con varios temas que teníamos, pues eso, ¿no? Súper, súper, súper atrasados. Y luego creo que valoramos mucho más a la cercanía humana, al otro humano. Yo, ya sabes, yo vivo sola, entonces yo cuando he bajado al día número 57 y me he cruzado con mi vecina, que creo que era cuando, segundo día cuando empezamos a hacer deporte. Amigas íntimas. Sí, sí, pero es que no hemos, no hemos hablado casi nunca y de pronto había esta conexión mágica que dices, increíble, ¿sabes? Y claro, ¿ha cambiado la persona? No, pero es que no has visto al otro humano y te das cuenta de lo importante que es. Sí que, o sea, todo, sí que dices que hay distanciamiento, pero no esto, yo nunca saludaba a los vecinos, pero es que no es que me los encontraba ni los saludaba y ahora somos amigos íntimos, felicidades, buenos días, buenas noches, ¿no? O sea, sí que tienes razón que hay una unidad. Y ya para terminar, hay cuatro preguntas clave, estas son las supermercades. Un restaurante, un gadget que no puede ser nada de Apple exceptuando que nadie lo conozca. Bueno, empezamos, un restaurante que vas a ir cuando abran. ¿Un restaurante que voy a ir? Una pizzería porque también el tema de las pizzerías estamos en Final League ahí. Un restaurante o una pizzería para especificar más que Barcelona, ¿eh? Que no me pagan por eso, que quede claro, pero para mí es el Sport Bar de la calle Diagonal 123 y solo me acuerdo de la dirección porque es 123. Es un italiano donde te hablan en italiano ahí con dos... Una trattoria, ¿no? Un italiano, ¿cómo se llama el restaurante? Se llama Sport Bar, pero hacen una pizza, sí, hacen una pizza de esas... Sí, Sport Bar, como el bar y hacen... Hostia, pues no espero el nombre, Sport Bar y hacen una pizza que te cagas, ¿no? Brutal, brutal. Pizza y luego tienen un postre que vamos, mi dieta deportiva se va a arruinar. Y luego hay otro sitio que se llama Big Al's, que es la mejor hamburguesa de toda Barcelona para mí. No sé si has ido a Big Al's. ¿Cómo se escribe? Big Al's. Mira, mira el Cristian ahí, ¿eh? Va rápido, ¿eh? Cristian. Wow, Big Al's es... Big Al's. ¿Cómo se escribe esto? Porque le vamos a... Y aquí estamos ahí... Los... Big Al's. Big Al's, pues... Sí. Y vas a decir, Nat, tú que vas de fit y de deportista y de artes marciales, ¿una pizza hamburguesa? Pues sí, una pizza y una hamburguesa, hombre. No, no, yo encantado. Lo del tema de la pizza vamos a hacer ahí, estamos mirando las mejores pizzerías, me encanta esta. tu mejor viaje, o sea, el viaje de tu vida, el que tienes que hacer o el que has hecho, me da igual. Vale, pues yo estoy a punto de terminar, a punto de terminar, que me ha quedado un año, pero bueno, mi máster en Harvard, entonces, al terminarlo, lo que me voy a hacer es un coast to coast en Estados Unidos. Un mes y medio por todos Estados Unidos en un coche de estos de Mustang, descapotables, ¿sabes? En plan, coges el coche y te alojas en cualquier momento. Ahí, Cristian, hicimos un poco, alquilamos el Camaro y el Mustard ahí en Florida, ¿eh, Cristian? Sí, estuvo divertido, la verdad. Ahí no me dejó correr, Cristian ahí no me dejaba correr, era como mi mamá. Pero bueno, chiste, que mentira, me acorda. No, yo hice hace años cuando estuvimos con el equipo de ESAD en Silicon Valley, hicimos los, Los Ángeles a Las Vegas que terminamos reventados. O sea, tu primera noche en Las Vegas y estábamos todos a dormir, ¿sabes? Tal cual. Entonces, pero este es un viaje y luego un viaje a Japón que es otro tema también por tema marcial que también tengo en pendiente. Qué bueno. O sea, tenemos el restaurante, el viaje, el gadget. ¿El gadget? Un gadget. Algo especial, algo electrónico que digas, sin esto no vivo. Pues, ¿sabes que últimamente es el Kindle? Porque estoy tanto tiempo con la pantalla que leyendo necesito descansar la vista, entonces dices, he redescubierto el Kindle porque realmente no le tenía mucho enganche y la verdad es que sí, fue bastante, es últimamente mi mejor amigo. y una tool y no puede ser Finders Lead ni la tuya ni la mía ni la de, una tool, una herramienta que digas, ¡buah! Es la hostia, ahora la uso cada día, una extensión de Chrome, un software que ahora cada día uses, que sea la hostia. Una, ¡buah! Pues, últimamente uso mucho, a ver, últimamente y de siempre, yo sabes que yo soy muy de Sales Navigator y lo utilizo siempre porque es la clave de contactar y la uso con Crystal mucho y también lo recomiendo mucho a la gente porque ya sabes que también, bueno, hice psicología, entonces mi background es psicología, AD y tech, ¿no? Gracias. Para mí marketing es el tema de juego de personalidad y Crystal es una herramienta que te da todo el panel de personalidad, te dice qué palabras utilizar para persuadir a la persona para saber si tiene una extensión de Chrome y la verdad es que es una de las herramientas que a mí más me encanta y la uso a diario, de las que usas a diario porque dices... ¿Crystal, que es Crystal Extension o algo así o...? Sí, Crystal Knows, ahí Cristian ya lo tiene, perfecto. Bueno, Cristian, qué máquina, Crystal Knows, hostia, no la conocía esta, Felicidades, me encanta. Vas a flipar, de hecho, cuando terminemos nos miramos nuestras personalidades a ver la compatibilidad que tenemos, pues no va a ser... Ahora me lo miraré, la inteligencia artificial. Sí, es analítica de texto, pero es analítica de texto que aplican a buscar tu perfil de personalidad y es que la clavan, es increíble. Y te dicen, si tú quieres persuadir a Natalia que te compre esto, pues usa esas palabras y dice, es que lo clavan y dice, habla rápido, gesticula, no mucho, pero gesticula algo, dile cosas directas al grano, no le hagas perder el tiempo y yo en plan, guau, esto es una carta de cómo enamorarme, tal cual. También está grafología, Rosé Durán para cosas similares. Cristian, que no está lista esta herramienta aún, es la de mi madre. Es que, a ver, a ver, si está, está, Hi Am Lora, aún no se puede compartir, que le estoy haciendo la web a mi madre. A poco. Dentro poco. Vale, pues ahora me voy a ver. Natalia, muchísimas gracias, gracias para inspirarnos, gracias a todos los que habéis estado escuchando. Por favor, seguir a Natalia en su LinkedIn que ahora... en LinkedIn. Sí, 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 perdón. Instagram también si queréis, pero ahí hablamos. Natalia, muchas gracias, me encanta tenerte aquí. Espero que en los próximos días, semanas o meses podamos estar en la oficina de nuevo y felicidades por tu trayectoria. No he hablado nada, pero Natalia, aparte está haciendo un Harvard no sé qué de no sé cuántos. Miradlo en su LinkedIn porque es una pasada. Felicidades, Natalia. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Gerard. Estamos en contacto. Gracias a todos. Gracias a todos. Chau. Chau.